Están bien. Estamos en el camino. Estamos viviendo en la oración. Están bien. Están viviendo en la oración. ¡Sí! 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 Espera, ¿esto tenía que suceder? ¿Qué tenía que suceder? ¿Está chiquiado? No sé si... La témpera en el ojo, no... ¿De quién fue la idea? Pero ya está con la... Bien, corte. ¡Vamos de nuevo! ... ... ...